Salto a la noticia en la ciudad de La Plata, importantes reuniones que están entablando la gente de Cambiemos, la gente de Frente para la Victoria, en conjunto, mostrando que hay apertura política y que hay trabajo en conjunto para Salto y para el bienestar, en este caso, para que nos cuenten un poco acerca de estas tratativas que están haciendo por las 34 viviendas que se esperan para la ciudad. Sí, bueno, como ya dijo el Intendente Municipal, una de las tantas gestiones que estamos realizando de forma conjunta, son esas 34 viviendas que vienen con un expediente ya iniciado en la etapa anterior. Y bueno, ya tuvimos algunas reuniones y esperemos que hoy sea la definitiva. Venimos del Ejecutivo a traer la documentación que faltaba y bueno, esperemos ahora entrar en la reunión y tener la respuesta que esperamos para que se concrete las viviendas para Salto. De ser afirmativa la respuesta por parte del Ministerio, ¿cuándo estaríamos en condiciones de decir que es una realidad? Bueno, no sé si estaríamos en condiciones de asegurar algo, pero sí es cierto, como decía Daniel, que uno está cumplimentando las etapas correspondientes y tratando de asegurar la presentación en tiempo y forma, tal como lo había pactado también el Intendente Municipal. Y lo importante es que estamos acá cumpliendo con lo que requiere el Ministerio en los tiempos que nos han informado que debíamos presentarlo y bueno, con la documentación al día como para obtener ese objetivo tan ansiado. Bueno, hablando un poco de todo lo que tiene que ver trabajar en equipo, hablando un poco también de esta nueva era política que se está viviendo, es bueno y es sano para los vecinos ver que están trabajando todos juntos, mancomunadamente para el bienestar y para el crecimiento de la ciudad. Sí, yo creo que hay que rescatar eso. Acá se ve claro que estamos todos trabajando lo mismo y más allá de que nos digan que sí o que no, se está gestionando, se está trabajando la plata en conjunto para lograr el objetivo de las viviendas.